¡Suscríbete al canal! Aunque no sé si va a ser conveniente que la mande al concurso. Pero, ¿te imaginas si gano? Ahí sí, ¿eh? Ahí sí que no te cocino una goma. Ahí te lleva a comer directamente a la costanera, un re romántico. Luna, río, mismo va, mismo viene. Y ahí sí que te como toda. ¿O no? Hola, Azul. ¿Azul? ¿Azul? ¡Azul! ¡Eh, Azul! ¡Ey! ¡Ey, Azul! ¿Qué te pasa ahí? Azul, despertate. ¡Azul! No, es que algo raro pasó. Porque yo lo vi a Cobo tirado en el piso. Y después no me acuerdo de nada hasta que Inti me encontró. Encontré a Cobo como atontado. No sé. Ahora, vos decís que te durmieron. Pero, ¿cómo? No, no lo sé. Eso es lo que hay que averiguar. ¿Por qué no ven y le preguntan a los vecinos a ver si vieron algo? ¿Sí? Dale, vamos. Gracias. Así que andamos de copa, papi. Bueno, les comenté que te encontré un estado etílico importante. Yo les dije que para mí era un poco imposible que vos estés así porque sos muy serio como para divertirte. No estuve ni con una chica ni tomando alcohol. Sí. Entonces, ¿qué pasó? No, no lo sé, Venecia. Eso es lo que estoy tratando de averiguar. Bueno, Ian, pero si tuviste un impulso humano. No tenés que tener vergüenza. Todo nos ha pasado. No tuve ningún impulso humano. No sé lo que pasó, pero ya lo voy a averiguar. Igual no los llamé para eso. Siéntense. Cuéntenme cómo vienen sus misiones. ¿Maya? Mejorando. Le surgió una oportunidad de salir adelante y la quiera aprovechar. ¡Azul! ¡Fuerte el aplauso para Azul! Más vale que lo hagas bien esta vez. ¿Qué haces acá, mamá? Me llamaron para que te autorice algo de una audición. ¿Por qué no me dijiste nada? No vas a filmar, ¿no? Ya firmé. Ah, eh, te vas entonces. Me voy a quedar para que no lo arruines todo otra vez. Espero que la madre no arruine todo esto. Bueno, tiene que sobreponerse a ella. ¿Nada? Sorpresivamente bien. Ay, qué quilombo, qué ser padre. ¿Ya estás despierto? ¿Vos? No. ¿Con lo que me costó hacerte dormir? ¿Qué, querés una chocolatada? No. ¿No? No. ¿No? No. Bueno, yo sí, voy a tomar una chocolatada. Va a saber que cuando yo la tenga, vos vas a querer tomar una. ¿Eh? ¿Cómo dormiste? ¿Bien? ¿Se puede? Sí. ¿Sí? ¿La dejamos pasar? Hola, mi amor. Hola, ma. ¿Me extrañaste? Sí. Hola, 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 hola. No sabe lo bien que me porté. Sí, ahí vamos a pasar. Bueno, gracias, en serio, de nuevo. Emma. Sí. ¿No quieren quedarse a comer? ¿No quieren quedarse a comer? Sí. No quieren quedarse a comer? Sí. No quieren quedarse a comer.